Yo me paso la vida en mi tristecido Porque si llego a tu amoroso lado Termina mi sufrir, prenda querida Termina mi sufrir, prenda querida Todo lo que yo quiero es amarte tanto Me dijiste que ya no me querías Ahora que vivo me da con mi cruzón frío Cuando yo no di amor para adorarte Cuando yo no di amor para adorarte Solo en mi alma hay una herida Hay una herida que a mí me mata Porque esa noche de amargura y silenciosa Que destrozaste mi corazón, mujer ingresada Porque esa noche de amargura y silenciosa Que destrozaste mi corazón, mujer ingrata Todo lo que yo quiero es amarte tanto Me dijiste que ya no me querías Ahora que vivo me da con mi cruzón frío Todo lleno de amor para adorarte Todo lleno de amor para adorarte Solo en mi alma hay una herida Hay una herida que a mí me mata Porque esa noche de amargura y silenciosa Que destrozaste mi corazón, mujer ingrata Porque esa noche de amargura y silenciosa Que destrozaste mi corazón, mujer ingrata Ricardo, ¿cuál es la diferencia? Nosotros escuchamos música soliana Pero no podemos definir qué es una danza Que es un bambuco, que es un vals ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos géneros musicales? La décima se reconoce, la gaita se reconoce Pero la danza, el bambuco y el vals Pareciera que son muy, 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 muy juntos Bueno, la danza, que es la auténtica música aspliana Es la auténtica, lo que llamo la danza Por ejemplo, la danza, por ejemplo Vida, yo quisiera ser tu amante preferido El bambuco es ¿Recuerdas tu mujer? ¿Cuánto dijiste? Un poquitico más repetido Pero entonces, lo que se diferencia es La danza, el bambuco es un poquitico más rapidito El bambuco El vals, bueno, ya tomó goza con el vals Perfecto Ricardo, vamos a darle un mensaje a los muchachos Que están comenzando y que sienten Que realmente la música aspliana no es importante Porque no da dinero Porque a lo mejor eso no es como que Algo que nos puede ayudar a surgir Y después de eso Ocupo 200, 435 mil años que vos tenés en la música Haciendo música asuliana Él me está mirando serio Pero él sabe que es verdad O sea, es uno de los pilares que ha tenido la música ¿Qué le podemos decir a esa juventud? Para que ame la música asuliana Para que sienta la música asuliana Para que sean asulianos, de verdad Bueno, yo no le digo nada a la juventud Yo le digo a los padres Porque por la casa entra Otra cosa, Manuel Ahora día fui jurado De un festival En un colegio Un colegio de muchachitos De primero a sexto grado Bueno, ahí viene el primero Yo era jurado Viene el primero Un vallenato Yo también Esa música es de nuestra patria Dije yo Después vino otro Un reggaetón ¡Ajo! ¡Qué bella! Dije yo también Después vino un muchachito Cantando el La buena esa del Del gorila De Ufrido Vargas Yo, pero bueno ¿Y qué es esto? Vengo y yo digo ¿Quién es la directora? Porque me invitaron a mí como jurado Y yo, ¿Quién es la directora? O el director del colegio La señora ¿Quién es la directora? Señora, hagan el favor Señora Me ha perdido Yo no es para mí Pero señora De todos estos niños Que están haciendo En un festival Yo no veo Ninguno ha cantado música Venezolana Porque eso no le gusta a ellos Que no le gusta a ellos Señora Mire Primeramente Anteriormente Recuerdo yo Que para Para entrar y para terminar Era el himno nacional Y el himno de Arsulia Ahora te ponen Un vallenato No puede ser Yo recuerdo Ricardo Complementando lo que vos decís Es que Las promociones Comerciales Se hacían Con música Venezolana Y entonces Allí nosotros Conocíamos a Lila Morillo Conocíamos a Mario Suárez Conocíamos a Amilcar Segura A Juan Vicente Torreal Amilcar Segura Eran Compositores Claro Pero conocíamos ya Su música A Juan Vicente Torreal A Héctor Cabrera Entonces había una cantidad De cosas que incentivaban A la música Venezolana Bueno Esto es parte De lo que nosotros En Zulianidades Queremos Rescatar Nuestras tradiciones Rescatar Nuestra identidad Y mientras que tengamos Personajes como Ricardo Como Ricardo Ferrer Un hombre que ya Después de 430 mil años En la música Todavía sigue vigente Todavía canta Ustedes lo han visto Cantar En vivo Y también lo van a ver Cantar en video Gracias a El trabajo Que ha hecho En las ediciones Que los muchachos Espina Alejandro y Hugo Están haciendo En esa empresa Que llaman Tor Producción Ya viene el video Ya hay Trece Trece piezas Hoy Trece No pero Viene el video Con trece piezas Entre esta Madre querida Mila de todas Mil novia No quiero más amarla Cautivo en tus ojos El carpintero Es una cosa Muy muy bella Del tipo Que hizo la urna Para la madre Y ese video Pronto va a estar A la venta Ya Ya no pasa De Ante el día de la madre Mira El día de la madre Va a salir este programa Ricardo Decime una cosa ¿Cuál es la diferencia Entre Ricardo Ferrer Y Víctor Alvarado? Porque Pareciera que son Muy 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 similes Bueno Yo te digo una cosa Cuando Cuando yo empecé A cantar Con el conjunto Para Maritar En 1961 Yo no sabía Quien era Víctor Alvarado Pero después Por ejemplo Yo empecé Cuando grabé Ansias Pena de amor Mil novia Grabé Este El trovador Cabizbajo Esas canciones En el 61 Después En el 66 Recuerdo Que empezó Empecé a escuchar A Víctor Alvarado Con mi silencio Dile a tus ojos Que Víctor Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Hay que Hay que respetar Los valores Hay que respetarlos Muy bueno Como cantor Y como compositor O sea Que vos sois Más viejo Que Que Yo No Ni Dios lo quiera Víctor es más viejo Que yo ¿Y cuál es la diferencia Entre los dos? Bueno Que cuando Víctor Nación El El alcohol Era en blanco y negro Amigos No se retiene Ya regresamos Con más de su Lianidad No se retiene No se retiene No se retiene Mi corazón